No sé que lo entendí, obsesionado no te días para mí No preguiqué, solo te di, lo que tenía fue así, me entendí Que no podía ser más, que dejarte No, 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 que decidí empezar a olvidarte ¿Quieres esperar? No sigo buscando de tener de tu mirada Espera un segundo, no sé correr, me voy convenciendo que entre tú y yo no hay nada ¡Hola allá arriba! Que amor, que amor, que Dios es panso Como tanto para entender que no puedo cumplir